¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Eh! Manuel Rodríguez, la ofensiva para el equipo Gigantes. Philip mueve la malla y consigue dos. A ver el cambio con Centeno. El rebote ofensivo para Kentress Gransbury adentro. Punto para Gransbury. No, parecía Gigantes, Fermín. Bien, ahora para Bly Walker. Ayer solamente pudo conseguir cuatro puntos. Selección Nacional. Desde la media distancia no puede Windy. El rebote ofensivo permitiendo segundas oportunidades. Sabe cristalizar el Baby Shark. Llega a cuatro puntos. Ahí un técnico. Ahí un dual. Prefiere cambiar. Ahí está Windy. Ahora es Cleotis Brown. Largo de tres. ¡Triple! Sigue Centeno. Centeno se decide. Ataque lado y adentro. Dos puntos para el zancudo Centeno. Philip. Cazorla. Sigue Cazorla. Se decide Cazorla. ¡Largo de tres! Se va a acabar el primer cuarto. Bravo. Llega y adentro. Punto para José Bravo. Cazorla. La rotación. Argo de tres. ¡Triple! Para Jorge Díaz. Llegó alto. Carelio. Alimenta Colmenares. No vale nada, señoras. Sí, señores. Falta abajo. Pero va a cobrar tiros libres. Y ahora, cumpliendo con las indicaciones de Néstor Salazar. No pudo Colmenares. Y se presenta la falta inmediatamente, mis amigos. Colestol. Colestol. Adentro para Colestol. Dios. Restan cinco. Restan cuatro. Restan tres. Lanzó. Señoras y señores. Y de esta manera. El equipo gigante de Guayana. Logra la victoria. Y le quita el invicto a Cocodinos de Caracas. En esta temporada.